Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9, Versos del 14 al 15 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del Esposo mientras el Esposo está con ellos? Llegará el día en que les arrebatarán al Esposo y entonces ayunarán. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Oh, deja que el Señor te vuelva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!